Señores y ahora paso con mi compañera Cristal Rodríguez, quien ha hecho un reportaje demasiado bonito sobre el parque más visitado del mundo, Central Park. ¡Veamos! Hola, mi nombre es Cristal Rodríguez y me encuentro en el parque más famoso de Nueva York, el parque central, el parque más visitado de los Estados Unidos, donde viene la gente a disfrutar, ejercitarse o simplemente a desconectarse. Ven conmigo a conocer el principal pulmón de Nueva York. Aprovechando el vía fantástico y el clima en la temporada de otoño, aproveché junto a mis compañeras de Iconos Kids, para conocer y disfrutar de las atracciones que encontramos en uno de los parques más grandes, histórico y famoso del mundo, el Central Park. Desde la calle 59 hasta la 110 y entre la 5ª avenida y Central Park West, se extiende este gran parque de vegetación, nombrado como el plumón de la ciudad de Nueva York, un lugar único donde la naturaleza es el principal protagonista. ¿Sabías que? Un sinnúmero de películas y programas de la televisión lo han convertido en el parque urbano más conocido del mundo. Central Park mide de largo más de 800 metros de ancho y tiene una superficie de 341 hectáreas, en las que hay plantados 26.000 árboles y donde convienen 275 especias de aves. Los domingos y días festivos es cuando se pueden encontrar más actividades, conciertos al aire libre y espectáculos. Y lo más increíble es que disfruta plenamente de la naturaleza, debido a que la circulación de vehículos con motor se prohíbe. Zoológicos, teatros, pistas deportivas, lagos, puentes, sendas, áreas verdes, praderas, lagos artificiales, áreas naturales de juegos, cascadas, zonas que parecen un auténtico bosque, castillos, ¡guau! Es tan fascinante que describirlos sería una eternidad. Definitivamente, cuando vengas a la Gran Manzana y quieres disfrutar de todo en un solo lugar, debes de visitar el hermoso Central Park. Me despido desde Central Park, el parque más famoso del mundo, y les reportó para el show de Huguito, Cristal Rodríguez y los íconos Kids.